¿Qué tal estáis compañeros? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y antes de empezar con este vídeo os tengo que comentar una cosilla. Si no me tenéis agregado a Twitter o a Facebook, pues creo que va siendo un buen momento para que me agregueis, ya que voy a empezar a regalar videojuegos para Steam por esos medios. La idea es simple, regalar entre uno y dos juegos a la semana, pero no va a haber ni trampa ni cartón, simplemente el primero que vea el tweak y quiera ese juego, simplemente tendrá que copiar el CDK en Steam. Evidentemente este CDK solo vale para una persona, por ello el primero que lo vea es el primero que se lo queda, aunque tampoco mi intención es que estéis siempre pegados a mi Twitter, ya que no lo suelo utilizar mucho por eso de que soy un poco antisocial y cosas de esas. Por ahora este miércoles ya regalé el primer videojuego, el Ryzen, y entre los que voy a regalar por ejemplo está el Dead Island Gotty y el Same Road. Por ello, si os interesa tener algún videojuego de estos, ya sabéis, estar atentos a mi Twitter, ya que los códigos los postearé en cualquier día de la semana, entre las 7 de la tarde y hasta las tantas de la madrugada. Si es que encima os digo la hora y todo. Y bueno, ahora sí, empezamos con lo serio. Tras analizar dos grandes DLCs que se han lanzado este mes, como el de The Witcher 3 y el de Fallout 4, me ha dado por pensar y comparar los DLCs de antes con los de ahora. Y es que a mi nunca me han gustado los DLCs, pero si es verdad que reconozco que una buena expansión en un videojuego que te gusta mucho, pues no viene nada mal. Y el caso es que ya no solo se están casualizando los juegos, sino que también se están casualizando los DLCs, haciendo cada vez DLCs más caros y de menos contenido. Y bueno, está claro que a las pruebas me remito. Y es que antes no existía el concepto DLC, sino que eran expansiones que te podían costar a lo mejor la mitad del videojuego, pero que incluso podían tener muchísimo más contenido que el videojuego original. Esto evidentemente permitía disfrutar de un videojuego que te gustara muchísimo expandiendo el mundo y también disfrutando de más lore. Imaginaros que hubiera habido una expansión de Final Fantasy VIII, de Final Fantasy VII o del X. No, 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 esto no. El caso es que actualmente en la mayoría de los videojuegos ya no existen las expansiones, sino que existen los DLCs. Y estos están hechos sobre todo para que te dejes el dinero, sobre todo en el online. O sea, es que ya ni se curran una historia nueva. Directamente te meten armas, nuevos personajes o mapas y ya el dinero viene solo. Y bueno, evidentemente luego tenemos la excepción que confirma la regla, como es el caso de CD Projekt Red con su expansión para el The Witcher 3. Y llamamos expansión y no DLC. Y en esta excepción no voy a meter el DLC de Fallout. Ya lo veremos más adelante por qué. El caso es que las empresas con los DLCs han querido replicar un formato de negocio que no pertenece a las videoconsolas. Ya que no sabéis cuál es. Después de hablarlo con un compañero de trabajo que también sabe mucho sobre estos temas, coincidimos en la conclusión de que este formato que han querido copiar de estas empresas son la de los videojuegos en los móviles. Estos juegos empezaron siendo free to pay y muchas empresas hacían juegos que no eran muy complejos, que no requerían grandes desembolsos de dinero y que por medio de los micropagos recuperaban lo invertido e incluso lo superaban. Y está claro que cuando el río suena, agua lleva. Por lo que casi todas las empresas de videojuegos quisieron replicar este modelo en las videoconsolas. O bien añadiendo contenidos absurdos en los videojuegos con micropagos, los DLCs, o incluso no hace mucho tiempo podíamos ver cómo han sacado cantidad de juegos free to pay en consolas, pero al no ser este el medio para esos videojuegos han terminado abandonándose. Y sobre contenidos absurdos es lo que vamos a tratar ahora. Antes he comentado que en los juegos online se pagaba por las armas, armaduras u objetos personalizables con dinero real. Y bueno, aunque esto no me gusta nada porque debería venir dentro del videojuego y premiarte por todas las horas que eches ese videojuego, dentro de lo que cabe podías comprar algo que te gustaba. Pero ahora está evolucionando y no lo está haciendo nada bien, ya que con esta evolución no se están tomando más el pelo. Porque ya cada vez se está extendiendo más eso de las cajas o las box, las cuales se compran con dinero real. Y si tienes suerte, lo mismo te toca el arma que tanto estabas buscando o el traje que tanto querías. Y si no te toca, pues ya sabes, tienes que volver a pagar para conseguir nuevas cajas y tener nuevas oportunidades. Y aquí es donde la cosa me empieza a mosquear. Todo este sistema me recuerda muchísimo a las máquinas tragaperras, las cuales nos tratan como ludópatas. Nos prometen beneficios dando nuestro dinero y luego quién sabe si te tocará. Pero lo peor de todo, como antes he dicho, es que este modelo de juego solo era para los juegos free to play. Y ahora esto lo estamos viendo en juegos de pago, como puede ser el Counter Strike Global Offensive o incluso hasta el multijugador de grandes títulos como Halo 5. El cual, bueno, por precio puede estar justificado porque tiene una campaña. Pero en la saga de Halo siempre se había caracterizado este multijugador porque cuanto más jugaras al multijugador, más opciones de personalización tendrías para personalizar tu armadura. Ah, y por cierto, de gratis. Recuerdo que en Halo lo único que costaba era si querías los packs de mapas. Y bueno, no se salva ni siquiera el último juego de Blizzard, el Overwatch, el cual tiene aún más delito. Por el hecho de ser un juego centrado solo para jugar online, el cual te cuesta de lanzamiento 69,99€, no tiene ni siquiera campaña. Y siendo encima este un juego que debería haber salido free to play, ya que ha adoptado el formato de recompensas que os he estado comentando antes. El de pagando y encima no saber qué te va a tocar. O sea, ¿soy yo el único que esto le parece absurdo? Con lo que cuesta ganar el dinero y encima te compras una cosa incompleta y tienes que seguir pagando por ella? En serio, me parece absurdo apoyar este tipo de videojuegos y de contenidos. La conclusión es que antes, con pagar el juego ya lo tenías todo. Y solo si realmente te gustaba el juego y le metías horas, era cuando podías obtener recompensas a la altura y desbloquear todo. Y como he dicho, esto que desbloqueabas te venía dentro del videojuego. O sea, que ya por lo que habías pagado te venía todo, todo. No tenías que volver a pagar por más armas ni nada, sino que te venía todo. Ahora casi todos los juegos son online, encima sin terminar, sin campaña y tienes que pagar por recompensas. Y ya no contentos con pagar por las recompensas y los DLCs, si lo compras en videoconsola, encima tienes que pagar la suscripción para poder jugar online. O sea que solo saben pegar palos a tu cartera por todos los lados. Y bueno, ahora cambiamos de tema. Abandonamos el contenido DLC online y nos pasamos a centrarnos en el offline, con el cual ha pasado algo parecido pero en menor medida. La retrospectiva es la siguiente. En los juegos de hace 10 años, de nuevo se te premiaba con armas, trajes o secretos al pasarte el videojuego varias veces. O también en diferentes niveles de dificultad. Ahora, en muchos juegos esos secretos se quitan y aparecen como DLCs descargables de pago. Y lo mismo pasa con las campañas de los videojuegos, los cuales parecen ser que últimamente solo se centran en la campaña y todo lo que venga alrededor de ella es un DLC extra descargable. Los que ya tengamos una edad y seguramente crecimos con las anteriores videoconsolas, en mi caso con la Playstation 1, muchas veces vemos este tipo de prácticas empresariales y las vemos como abusivas o absurdas. Y es aquí donde voy a meter el caso de Fallout 4, el cual el último contenido no ha estado nada mal. Y bueno, todos sabemos que crear un videojuego cuesta mucho dinero, es una inversión muy grande, ya que tienen que crear un motor gráfico, guiones, pagar a los dobladores, diseñadores, marketing y todo esto. Por lo general el dinero que invierten se suele recuperar la primera semana del lanzamiento. Y es aquí donde viene lo que realmente me mosquea. Tras esto te lanzan los DLCs, que en el caso de Fallout 4 tienen un precio, a mi parecer, desorbitadísimo para lo que ofrecen. Y la razón por la que pienso esto es la siguiente. Al crear nuevo contenido, en el supuesto de que lo que están creando sea de nueva si no estuviera el contenido de cuando crearon el juego, este ya tiene todas las mecánicas gráficos e historia de los archivos del videojuego original. Por lo cual la nueva aventura se ha creado desde una base sólida que es el juego original. Y su coste de creación es tremendamente inferior al valor de lo que costaría crear ese mismo contenido si no tuvieran el juego original. No sé si me explico. Como ya mostré en el video de Fallout 4 Merece la pena Fan Harbor, el contenido descargable similar al de Fallout 4 en Fallout 3 costó 10€ de lanzamiento, en vez de 25€ que es lo que cuesta el de Fallout 4. Y ahora vienen las matemáticas por lo que no me cuadran las cosas. Si somos sinceros con nosotros mismos y analizamos lo que cuesta el juego completo frente al DLC, vemos que el DLC cuesta más de un 35% del precio del juego en el momento de lanzamiento. Y evidentemente el DLC no tiene ni un 20% del contenido que tiene el juego. O sea que por decirlo de una forma más campechana, como si fuéramos al supermercado, cuesta más un mega del DLC que un mega del juego del lanzamiento. Y bueno, ya lo del Season Pass para el Fallout me parece una forma muy rastrera de jugar con nosotros. Algunas personas en comentarios defendieron el precio del DLC en los vídeos, pero yo sinceramente es que no lo veo. O sea, te cobran 50€ por un Season Pass que no tiene ni el 40% del contenido que tiene el videojuego original. Y esta es la razón por la que pienso que realmente las empresas se están subiendo a la parra. Y la razón por la que últimamente para jugar a los videojuegos solo utilizo PC, porque es la única que tiene más o menos precios equilibrados. Si es verdad que solo he puesto el ejemplo de Fallout 4, pero está pasando en muchísimos videojuegos. Y este ejemplo la verdad que me venía muy bien porque es un juego muy grande. Y por eso a lo mejor se puede entender mejor. En fin, no quiero extenderme más, pero es mi opinión. La industria de los videojuegos está cambiando mucho. Ya lo decía yo en mi vídeo anterior en el cual hablaba sobre las prácticas empresariales para sacarnos la pasta en los videojuegos. Y esta es una de las principales razones por las que en mi canal solo se tratan X videojuegos. Porque es que de verdad, aunque estén lanzando muchos videojuegos, yo ya no los veo como tal. Los veo más que nada como unas máquinas tragaperras, juegos hechos sin sentimientos, sin trabajo profundo, que solo quieren entrar por los ojos y que solo sirven para sacarte y sacarte y sacarte el dinero. De verdad que cada vez me está desanimando muchísimo más lo que estoy viendo en la industria del videojuego. Incluso algo que nunca me había pasado antes. Me está gustando muchísimo más la Wii U y la 3DS que cualquier otra videoconsola actual. En fin, compañeros, hasta aquí llega el vídeo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que tengo razón? ¿Pensáis de otra forma? Ya sabéis que tenéis la caja de comentarios para darme vuestra opinión. De hecho, me interesa saber qué opináis. Y bueno, compañeros, espero que esto no os haya molestado. Hasta aquí llega el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos y hasta luego. Y recordad que regalo videojuegos en Twitter. ¡Gracias!